Hay momentos en la vida de cada M en los que tiene que ir al manual de monstruos a buscar a los más feos y poderosos no muertos para que peleen contra el grupo hasta que uno de los dos no se mueva más. Hablemos de balancear el combate. Empecemos con vos suscribiéndote al canal y formando parte de los tabertureros de la taberna de rol. No solo vas a conseguir nuestro agradecimiento, sino que vas a poder ver nuestros videos de YouTube gratis. Las primeras 100 personas que se suscriban van a tener nuestro agradecimiento eterno. Balancear el combate en D&D es una de las tareas que cada DM tiene que hacer, pero lo cierto es que no es para nada fácil. El juego nos da una ayuda al asignarle puntos de experiencia a cada monstruo, pero la verdad es que algunos son más poderosos para los puntos de experiencia que tienen o al revés. Por más rara que sea la regla, les recomiendo ir al manual del DM en la página 82 y leerla una o dos veces. Conocerla les va a ayudar a encontrar su estilo de balance. Les voy a contar el mío más adelante, pero vamos con la regla. Lo primero que tenemos que hacer es decidir la dificultad del combate. Hay cuatro. Fácil, media, difícil y mortal. Después tenemos que ir a agarrar un personaje, ver el nivel que tiene y la experiencia que nos asigna en esa dificultad. Y hacer lo mismo para el resto de los personajes. Ahora sumamos cada dificultad por separado y vamos a tener los números de cada categoría. Y con esto vamos a poder ver qué tan fácil o difícil le hacemos el combate a los jugadores. Lo que sigue es bien simple. Vamos a elegir los monstruos que queremos en el combate y vamos a sumar la experiencia que tiene cada uno. Después los vamos a comparar con los números que tuvimos de las dificultades y vamos a tener el umbral de experiencia. Por ejemplo, tenemos tres personajes nivel 3 y uno nivel 2. Así que vamos a sumar la experiencia de cada categoría para fácil. Entonces es 75 más 75 más 75 más 50. Igual 2.75. Así que, si queremos un combate fácil para este grupo, tenemos que sumar monstruos hasta 275 de experiencia. Después, depende de la cantidad de monstruos que tengamos en el combate, se le aplican los modificadores que dice en la tabla. Y si la experiencia cae en alguna de las categorías, listo. Tenemos un combate balanceado según el libro. Pero, como muchas otras cosas, como los objetos o la economía, es muy probable que no estemos usando todo según lo dice el manual. Esto nos lleva a algunos problemas. Por ejemplo, yo uso muchos monstruos con Brew o que saqué de internet. Y es posible que los puntos de experiencia de estas hojas no estén definidos por las mismas reglas que están definidos los monstruos oficiales. Y es en estos casos donde la regla para balancear combates del libro hace agua. Algo bueno de este método es que vas a tener toda la experiencia al final del combate para poder repartirla. Y también te sirve para jugar Milestone, ya que solo necesitas el nivel de los personajes para hacer todos los cálculos. El poder de los personajes no está definido por su nivel. Puede que vos le hayas dado una espada mágica a alguno, o una varita, o todos tienen armaduras mágicas y una mascota. Si este es el caso, traten de reconocer mejor el nivel de poder del grupo antes de aplicar la regla del libro. Les voy a compartir algunas de las cosas que tengo en cuenta a la hora de crear encuentros. Pero mi idea principal es que, si yo quiero que pase algo o haya una determinada cantidad de enemigos, sigo mi corazón y lo hago así. Los combates no tienen que ser balanceados. De hecho, rara vez lo son. Por eso es algo que no me preocupa mucho. Muchas veces va a pasar que los monstruos van a arrasar con los jugadores y ellos van a tener que escapar, esconderse o ser capturados. Pero también es posible que los jugadores le ganen a los monstruos sin transpirar y eso también está bien. Bien, mi aproximación al balance es un tanto diferente. Yo priorizo la economía de acciones, que hace referencia a cuántas acciones tiene cada bando que integra el combate. Es decir, tenés 6 personajes y 3 enemigos. Si son del mismo nivel, los personajes van a tener 6 acciones en su turno y los enemigos 3, haciendo que los personajes tengan muchas más chances de ganar. Hay otros factores que tengo en cuenta a la hora de combatir. No siempre las peleas son a muerte. A veces hay que activar un objeto, recuperar a una persona, llegar a un lugar seguro, etc. Estos objetivos generan cambios en la forma en la que se llevan a cabo las peleas, obligando a los jugadores a generar distintas estrategias. Por ejemplo, si el combate se trata sobre activar un objeto, es posible que los jugadores ocupen tiempo en llegar hasta él y usarlo. Por lo que alguno de ellos no va a estar listo para atacar y tirar hechizos. Acá se ve modificada la economía de acciones, así que veo de cambiar los monstruos que hay en el combate. En cuanto a la cantidad de monstruos, me guío como con la sal. Es mucho más fácil ir agregando de a poco que poner un montón y arruinar la comida. También puedo con esto ver cómo los jugadores lidian con los monstruos que puse al principio. Y si van ganando por mucho, les pongo un poquito más. Otra cosa importante a tener en cuenta con el balance es el estado en el que se encuentran los personajes cuando van a pelear. Por ejemplo, si ya pelearon contra otro grupo de enemigos, en el siguiente combate no van a tener todos los hechizos y habilidades que gastaron. Entonces, el combate fácil que habíamos dicho antes no va a ser tan fácil. Por lo general, esto es algo que pasa muy seguido en las mazmorras. De la misma manera, podemos considerar que los enemigos a veces pueden estar lastimados o sin tantos recursos como los personajes antes de empezar a pelear. Por ejemplo, si estás en una guerra, seguro van a estar todas las tropas lastimadas, al menos un poquito. Cuando hay que complicar el combate, una buena idea es usar magia. Los hechizos que tengan van a generar distintas cosas. No hace falta que todos los enemigos tiren bolas de fuego. Los hechizos de control que afectan la economía de acciones son muy muy útiles. Y si querés que todo sea un poquito más difícil, hace que los enemigos vuelen. A veces no hace falta agregar más monstruos, pero sí modificar los que ya están en el combate. Me pasó muchas veces que todos los enemigos tenían un montón de puntos de golpe y los hacía súper resistentes. Entonces, conforme avanzaba la pelea, el grupo gastaba sus poderes y los enemigos no caían. De a poco la vida del grupo disminuye y la cantidad de enemigos seguía siendo la misma. Así que, en lugar de que tengan 70 de puntos de golpe, les puse 60. Ninguno tenía más que 60 cuando hice esta regla. Pero, cuando cayó el primero, la esperanza volvió en la cara del grupo y se dieron cuenta que los enemigos eran derrotables. Modificar enemigos en la mitad del combate es muy simple. Pero recuerden, no lo hacen para que el grupo gane. Lo hacen para que sea un desafío. La vida de los enemigos es súper importante. Por eso me gusta usar enemigos con un punto de golpe. Estos aportan un montón a la economía de acciones, hacen que los jugadores consuman recursos y son muy fáciles de vencer. Esto puede ser un esqueleto o un trasgo. Otra cosa es el terreno. Que va a afectar a todos por igual. A enemigos y a personajes. Así que no hay que tenerlo en cuenta en el balance realmente. Por ejemplo, las personas que estén arriba van a dispararle más fácil a las que estén abajo. Pero en el momento en que una de las de abajo suba, va a ganar ese beneficio también. Lo mismo pasa con las tiradas de salvación. Si hay alguna tirada de salvación relacionada en el terreno, que yo porque se cae una piedra, cualquier persona que esté en ese rango va a tener que tirarla. Enemigo o personaje. Algo bueno de la regla de balance es que vas a poder elegir qué tan difícil o fácil sea el combate. Entonces, por ejemplo, tenemos un grupo que tiene dos clérigos y dos paladines. No importa cómo, este grupo va a estar completamente tranqui peleando contra muertos vivientes. Así que vas a poder tirarles un par más de los que dice la cuenta. De esta manera, vas a balancear para que el combate sea más difícil, pero apuntando a la fortaleza de los jugadores. Y esto lo podés hacer en cualquiera de las dificultades. No les recomiendo que los combates sean en su mayoría balanceados. A veces está bueno que los personajes puedan mostrar sus poderes y sentirse copados. O, también se puede balancear el combate para que le sea fácil solo a uno o a dos del grupo y que a los demás no. Estas son algunas de las cosas que yo tengo en cuenta a la hora de balancear un combate. No se trata de igualar las chances de ganar. Se trata de generar la suficiente cantidad de peligro para que el grupo sepa que está en problemas. La mejor forma de aprender a hacerlo es practicar. Les recomiendo usar la mecánica del libro y también ir viendo otras maneras de llevar a cabo la pelea, como seleccionar los enemigos. Y así hasta que encuentre su estilo. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video también va a ser sobre Dungeons & Dragons y lo van a decir nuestros Patreons. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿tienen algún otro consejo para balancear el combate? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. A mí me costó un montón llegar hasta donde estoy, así que tengan paciencia y practican. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartido nuestros videos nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los loopers. Balancear el combate en Day Day es una de las tareas que cada... Cada DM, cada DM. Ahí va. Modular, acá está la papata. Ahora no, se va repetiendo, tal vez se viste cuando se difumó una... Se difumó una... Exacto, esa palabra, nueva, que significa lo mismo que alguna que suena similar. Así se traba de nuevo. Voy. Ahí está, ¿puedes crear nombres hablando con el orto? Ahí está. Ahí está. Yo hablando mal y pronunciándolo es peor y ustedes entendiendo lo que quieren es tipo un teléfono que se han puesto a los notas. Lo que quieren. Yo dije que fue con violencia. Con violencia. Voy. ¿Cuándo prendieron el aire aquí? Pues sí. León. Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Si quieres conocer un chico, estoy trabajando bien. Me quedé sin tinosorio. Y es el tercer párrafo de tres o cuatro ojo. Ahí es un sopuro. ¿Qué? Un sopuro de Shrek. Ya llegamos. No, nos tiramos por la mitad del río. Perdí la vinte. Perdí la vinte. ¿Qué hiciste? No se va a meter la vinte. Cuidado con el micrófono. Sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué? ¿Por qué, León? ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Por qué no lo hice antes? No, porque está de pie. No, no. Eso se refería. Yo me creí. No, no. Eso se refería. Yo pensé que se refería en otra cosa. ¿Por qué vos haces poner el tono de pausa? ¿De decir monstruos? Tira el dinosaurio. Sí. 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 La verdad es que no. 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 La amenaza de dolor en la crudio de las pocas. La pena le gusta que le amenaza. No es una cuestión de gustos, tampoco. Tal vez funcionó bajo presión. Estoy mirando los dinosaurios. Así que no soy. Dijo con su remela de cabilax dinosaurio. ¿Y tú? Sí. ¿Y eso se trata? Mira tu corazón. ¿Te vas a poner monstruos de caca? Ahí no se hita tu corazón, león. ¡Basta! Se terminaron los dinosaurios. Perfecto. Dime una vez más de volver. No lo puedo. No lo puedo. No lo puedo. Voy. ¿Y el cielo? ¿Y el cielo? ¿Y el cielo? Está bien. Los combates no tienen que ser balanceados. De hecho, rara vez lo son. Sí, está bien. Ajá. ¿Y qué dicen después? Pero eso no es algo que me preocupa. Por eso de decir un monstruo, un raro, se conáis, tres árboles, un magos y una mascota con un dragón hada. Ese no le hizo nada. Ah, sí, tiró una chica. Sí, tiró una chica. Ojo, toco el aire, no te toco. Toco el aire, no te toco. Estaban olvidando los adultos. Toco el aire, sí te toco. Salado. No, estaba pensando. No, en hace cuándo tengo una túnica. Bala que suelte. Se me ocurrió. Se me ocurrió. ¡No! ¿En serio? ¡Wow! ¡Wow!